Oye, entonces lo que me comentas realmente es, pues, es saludable esto lo que estoy comiendo, porque realmente es pura leche, es vainilla, estamos hablando que no tiene ningún tipo de conservadores. Ninguno. Y es como si me estuviera tomando un vasito de leche realmente, porque a diferencia de otros dulces, que llevamos a consumir con muchos productos químicos, esto es totalmente natural. Claro, entonces ya probaste el macarrón. Ya, sí, está muy, muy sabroso. De esa misma pasta podemos sacar otras formas. Por ejemplo, esta es la novia de piñón. ¿Por qué reciben esos nombres? Mira, los nombres vienen porque todos los nombres vienen desde las monjitas. Las monjitas tenían esa curiosidad de ponerle a los dulces poblanos, ¿verdad? Nombres, ya sea de una flor, nombre de una monjita, clarita, besitos de Eva. Por ejemplo, estos se llaman novias, ¿no? Es una novia de piñón. Y veo que a diferencia del macarrón, este tiene azúcar. Este va espolvoreado con azúcar porque tú lo vas a ver en producción, como nosotros, lo espolvoreamos para que en el molde, aquí usamos un molde de madera, de que es un molde que está hecho de encino, de encino, para que sea duro ese molde y nunca se rompa. Ese molde, si te digo que tiene 30 años, 40 años, ese molde, y sigue siendo un molde, ¿no? Porque es una madera dura y es muy moldeable para trabajar, entonces por eso es la forma de... ¿Y tiene algo que ver que sea de madera o que sea de metal en el sabor? No, debe ser madera. En la madera le da cierto toque. Ok, bueno, entonces esta es la novia. La novia de... Pero ahora vamos a probar la novia de piñón. A ver, prueba, prueba la de piñón. Sí, como comenta, la pasta es la misma. La misma. Pero el tener azúcar, obviamente lo hace más dulce. Más dulce, sí. El piñón es una semilla muy suave. Sí. A pesar de ser semilla, no truena, no es algo que se dure, es muy suave. Y está un poco dulce, no sé con qué la colocaron encima. Sí, mira, por ejemplo, el piñón lo pegamos con miel, miel de abeja. Le ponemos su mielecita encima para pegar y no se despegue el piñón. Sí, porque sí, al morderlo sabe más dulce que este que tenemos de este lado. Exacto, sí, un poquito, sí. Mucho más. Igual de rico. Ahora, mira, tenemos la novia de nuez. Ah, el canelón, si quieres. Mira, este es el canelón. ¿Tiene canela? Este lleva canela. Sí, huele luego, luego. Este lleva canela, espolvoreado de canela. Es la misma pasta, la misma base. ¿Y la canela ustedes también la...? Nosotros compramos la canela pura, al grado de que tanto pica la canela que el mismo dulce lo absorbe, lo va absorbiendo la canela y le da un sabor exquisito. Especial. Sí, de lo contrario no... De lo contrario no, porque no sabría canela. No sé si influye, pero este es un poco más duro la pasta. Su textura es la misma, nada más que tiende a veces a un poquito a endurecer más un dulce que otro, ¿no? ¿Y la canela a lo mejor? No, 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 a lo mejor lo humedece más. Lo que pasa es que has de cuenta que en su elaboración, hoy hacemos la pasta y mañana lo labramos el dulce. Se llama labrarlo. Labrar cada dulce es labrarlo. ¿Por qué labrar? Porque es hecho a mano. Nosotros no se usa maquinaria, no se usa nada. Todo eso es a mano. Eso es lo que le da la belleza, el arte a nuestro dulce. Porque si nosotros usáramos máquinas, ya diríamos, es una máquina y sale así en serie, ¿no? Esto es manual. Ahora en este, lo de la canela me comenta, es muy cierto porque hasta pica. La canela no está tan dulce como la que estamos acostumbrados a probar en pasteles. Esta canela me picó un poco. Pero eso te da ese sabor, ese buquete, vamos a decir, como cuando tomas un vino y dices, ese buquete, ese sabor sabroso de canelita. Y por lo mismo, le quita un poco lo dulce a diferencia de los demás. Sí. Aunque es la misma pasta, no sabe tan dulce. No, pero le da otro carisma, otro sabor por la canela. Ese es el buquete que le da. Oye, José Luis, ¿y tú te aprendiste a hacer estos dulces? Mira, yo vengo de generación de mis padres. De mis padres, de mis padres, que tanto mi padre como mi suegra eran dulceros de antigüedad. Entonces, mi esposa, que es la que está en fabricación, es la que, y tu servidor, ¿verdad? Somos los que estamos soltas. Yo, al cargo de, desde que murieron mis padres, yo tengo ahorita 42 años de hacerme cargo. Hemos rescatado mucho dulce poblano que se ha perdido, porque ya se ha perdido mucho dulce, porque haz de cuenta que la gente que hacía sus dulces se mueren y no enseñan las recetas. Se llevan a la tumba sus secretos. Y se ha perdido mucho el dulce poblano. Bueno, entonces ya probamos hasta el momento tres dulces, que fue el macarrón, la novia. La novia. Y el canelón. Canelón. Entonces, pero aquí ven uno que tiene almendras y me parece que diga nuez y este tiene almendra. Este es almendra. Ok. Y el que tiene nuez, ¿este cómo se llama? Este se llama marina de nuez. ¿Quieres dame tú este? Sí. Este después te los cobro, ¿eh? Ah, bueno. Bueno, entonces estas son marinas de nuez. ¿El procedimiento es el mismo? La pasta base es la misma. Lo único que cambia es que le vamos adornando con sus nueces alrededor, pegadas igual con miel. Está súper rico. Creo que es el que más me ha gustado. Sí. Será que me encanta la nuez. La nuez, exacto. Sí, claro. Ahora mira, esta es la misma pasta, pero esta es con sabor piñón. Ok. ¿También con miel la colocan? Igual con miel se va pegando los piñoncitos. Si tú pruebas, la textura de la pasta es tersa. ¿Por qué es tersa? Porque la mantequilla, si nos ponemos una mantequilla buena, nos va a dar ese sabor tan exquisito. Este me supo muy diferente. Ajá. Por el piñón. Por el piñón. La nuez es un sabor diferente y el piñón te da otro sabor. Una pasta no te sale igual a otra. ¿Por qué? Porque es manual. O sea, haz de cuenta que aquí, con tantito que le subiste fuego a un perol y al otro le bajaste, te salen muy diferentes. O sea, es una cosa, por eso es un arte, porque hay que buscar la temática, ¿no? Decir, tiene que salir exacto, ¿no? Se pasa ya, ¿no? Pero como es manual, pues no siempre te salen las cosas parejitas, ¿no? Bueno, entonces, con esta pasta, ¿cuántos tipos de dulce elaboras? Mira, con esta pasta, como te digo, es tan manual, es tan sencilla. Fabricamos los macarrones, que ya los probaste, las novias de piñón, tenemos la marina de nuez, almendra, que es novia de almendra, tenemos las barras, las barras de leche, ¿verdad? Que son de un octavo, la medida es un octavo, tenemos de nuez, piñón, permíteme tú, María, te gustó mucho. Sí, ya no la quiero dejar. Ya no la quieres dejar. También tenemos estas charolitas, estos se llaman besitos. Besitos por el tamaño, que es un besito, que dice, ay, me voy a comer un besito, ¿no? Y es un poquito. O sea, a veces aquí, cuando vienen los novios y dicen, este, oye, ¿cómo se llaman estos dulces? Señorita, estos se llaman besitos, ¿quiere darle un besito a su novio? O sea, hasta como chusco, ¿no? Entonces, y eso les agrada mucho, ¿no? Los nombres de nuestros dulces que son muy, muy pintorescos, ¿no? Entonces, eso se llaman besitos. Realmente, eso también influye mucho en los dulces, no solo es el sabor. El sabor. Sino cómo lo preparan y el nombre que les ponen, la historia que tienen. La historia que tienen, ¿no? Entonces, todo, como tú ves, es una gran variedad con la misma pasta, el canelón, que ya lo habíamos visto, y todo esto se hace con la misma pasta. Con la misma pasta y con el mismo cariño. Con el mismo cariño, claro que sí. Bueno, José Luis, pues muchísimas gracias. No, hombre, estamos para servir. Y ya me llevo mis buenas dotaciones de dulces. Claro, claro. Para la semana. Y para que lo disfruten con todo gusto. Claro que sí, para enseñarles a las demás personas que vengan, ¿no? Claro, que lo prueben. Que lo prueben, que no se van a arrepentir. No, claro que no. Gracias. Gracias, Luis. Salud. Bueno, como pudimos ver a lo largo de este programa, la elaboración de la cecina, así como los dulces de leche e infinidad de productos de aquí de Puebla, son muy importantes ya que su elaboración es a mano. Eso le da un sabor muy especial a nuestros alimentos. En esta ocasión me llevo una charola de dulces típicos para dárselos a los niños y que vean lo que realmente vale la pena. Mi nombre es Lilian Calderón, este es El Sabor de Acá y nos esperemos en la próxima ocasión. Bye. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.